A media mañana de este martes partió el cortejo fúnebre desde la empresa Velatoria hacia el cementerio del buceo donde se realizó el sepelio de Oscar Magurno. Tuvo una destacada trayectoria política. Integró la Cámara de Representantes por el pachequismo en 1985 y 1990 y desde 1990 hasta 1995 y por el foro ballista, sector de Julio María Sanguinetti, en 2000 hasta 2005 y desde 2010 hasta su renuncia, debido a su delicado estado de salud, en febrero de 2011. En 2000 fue candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo por todos los sectores colorados pero perdió ante el Frente Amplista Mariano Arana. En el trayecto de su cortejo fúnebre se realizó una breve parada frente a la Asociación Española para que funcionarios y usuarios despidieran a quien fuera su gerente durante décadas. Magurno, a los 13 años de edad, ingresó como cadete a la mutualista y durante casi 40 años condujo a la institución primero como subgerente y luego como gerente general.